Hola, soy Rosa María Giliranzo. Soy licenciada en ciencias físicas y doctora en informática por la Universidad Pompeu y Fabra. Mi especialidad es multiculturalidad, en la cual llevo trabajando alrededor de unos seis años con diversas universidades latinoamericanas y luego también he estado trabajando desde hace más tiempo en web semántica y sobre todo en diversas áreas de interacción persona-ordenador, sobre todo últimamente también en estándares. Un saludo.